El país del lado. Se formaron los bandos, los países democráticos apoyaron a Edmundo, los que viven la misma tragedia felicitaron al dictador, y el país del lado recordó que el silencio otorga, por Sofía Gil Sánchez, dos países, uno al lado del otro. El primero lleva dos años padeciendo un mal gobierno, el país del lado ajustó 25 años de dictadura. El domingo 28 de julio será recordado como el día en el que la gente del país del lado salió masivamente a reclamar su libertad, a votar por los que no pudieron, por los que el régimen les quitó la vida, así algunos aún respiren o más bien suspiren. Vimos los tumultos llenos de esperanza, la participación histórica, el acompañamiento a la oposición, el resultado del conteo rápido y la encuesta de boca de urna que le dio la victoria aplastante a Edmundo, el verdadero presidente del país del lado. A las 6 de la tarde cerraron las urnas y comenzó un silencio tan fuerte que se extendió a los dos países. Las horas pasaron, la alegría se convirtió en angustia y finalmente llegó el anuncio, que ingenuos fuimos al pensar que un dictador saldría por democracia. Volvió la oscuridad, esa que llena de miedo, y con ella los disparos a la multitud, las palabras amenazantes y los encapuchados que arrastran a los líderes de la oposición fuera de sus casas para desaparecerlos. También llegó la solidaridad, las condenas al dictador y las palabras de aliento de países lejanos, sí, lejanos porque el gobernante cercano continuó en silencio. Se formaron los bandos, los países democráticos apoyaron a Edmundo, los que viven la misma tragedia felicitaron al dictador, y el país del lado recordó que el silencio otorga que su vecino lo había abandonado, y que el presidente, si así puede llamarse, ignoraría la violencia, la muerte, el fraude y la desesperanza para apoyar a su amigo de lucha. Luego de tres días de protestas, de estatuas caídas, de indignación colectiva y de desaparición, por fin salió a la luz el aliado del régimen y convirtió a su país en un enemigo de la gente del país del lado, de esos que quieren volver a vivir, de los jóvenes que quieren conocer el país del que les hablaron sus padres. El dictador le agradeció al presidente por su apoyo y lo llenó de elogios. El país del lado no verá el nombre de sus vecinos en los cuestionamientos a los resultados fraudulentos del 28 de julio, ni tampoco en la resolución de la OEA que pretendía revelar las actas de las elecciones. Y nos condenó a vivir en un país que apoya la dictadura, a ver el sufrimiento de los del país del lado sabiendo que nuestro gobierno no hará nada para ayudarlos.